Aquí existía, pues todavía están, hay una nueva Pero aquí hay una reforma, construcción de pedestales De obras complementarias de bustos de las culturas de las mujeres Obvio, yo decía que esta vaina Por ahí está el video Uno le quedaba, ella le quedaba en la boca A ella le quedaba en la altura del PNV1 Allí Allí